Vamos a quedar en la desesperanza, que ese es el terreno de lo que quiere la dictadura. Y aquí le digo muy claro, lo que quiere Maduro, lo que quiere el dictador, es que no estemos movilizados, es que tengas miedo. Es la frustración que sientas, la volquemos entre nosotros. No, el culpable es Maduro. Esta cola no es normal. Vamos a seguir movilizados. El TCJ que haga lo que quiera. No hay ninguna sentencia que inhabilite, que vaya a destiempo con el deseo del pueblo de tener realmente libertad para decidir y elegir. La frustración que sentimos en estas colas, los sentimientos encontrados que tenemos, por lamentablemente tener que buscar combustible, cuando no deberíamos estar tan bien, los entiendo. Pero no puede transformarse en costumbre, por el contrario, a revelarnos como lo están haciendo en cada punto de protesta, de exigencia. Te celebro a ti que no te acostumbras, te celebro a ti, venezolano.